del subsidio del transporte aquí en la provincia de Santa Fe, como en el resto del territorio nacional y la pincelada internacional relacionada con lo que está ocurriendo en Gaza, en el Lejano Oriente. Nos venimos para Venado Tuerto, pero también tiene que ver con una realidad que puede abarcar a toda la Argentina porque estamos hablando de el comercio, la actividad comercial. Estamos en contacto con Sebastián Turdó, que es el titular, el presidente del Centro Comercial de Venado Tuerto, que tiene la gentileza de atendernos. Los saludamos primero. ¿Qué tal? Sebastián, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, Abel, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, queríamos consultarte porque le cuento a nuestra teleaudiencia, le habíamos invitado a Sebastián y me dijo, mira, vamos a dejarlo para mañana pasado porque estoy en una reunión de CAME a nivel nacional y la verdad que dijimos, bueno, qué interesante porque vamos a tener una visión más general, además de Venado Tuerto, con esta Cámara Argentina de la Medina Empresa que agrupa a tanta y tanta gente, ¿no? Sí, así. ¿Qué te hacía? A ver, tuvimos desde el día martes con talleres sectoriales y la reunión con el secretario, ¿sabes? Fernando Sánchez Miño, de lo que quedó, digamos, del área del desarrollo, digamos, de comercio, digamos, del funcionario que está en la cartera ahora oficial. Lo que más destacamos fue, bueno, el inicio del programa de Cuota Simple, está, en el cual en el taller sectorial nos explicaron bien cómo es su procedimiento, todos los comercios que estaban trabajando con el Ahora 12, su adhesión es automática, CAME, el Banco Central y, bueno, la cartera que lleva a cargo ahora Sánchez Miño, lograron tener una tasa del 83%, está, que habían empezado la negociación con una tasa muy alta, ya por 100%, así que, bueno, cuando en la economía empezó a bajar la tasa, desde la devaluación, ¿no es cierto?, ahí empezaron a negociar y, bueno, lo que hacía CAME era que seguir trabajando con el programa Ahora 12, como se venía trabajando en la gestión anterior y que duró mucho tiempo, y, bueno, ello ayudó tanto al comercio y al consumidor en esto, a paliar la baja venta que venimos teniendo más, como sabía, Abel, en más de un año, ¿no? Sebastián, ¿es exactamente igual a la Ahora 12 o hay alguna diferencia con lo que conocimos durante? Ese igual, cambiaron algunos, digamos, para la operatoria comercial sigue siendo la misma, cambió obviamente al logo y demás, las cuotas son tres cuotas y seis cuotas, como te decía anteriormente, la adhesión es automática, los que venían trabajando con el Ahora 12, se agregaron algunos rubros más de lo que estaban, obviamente salieron, modificaron, justamente el miércoles en la reunión agregaron al turismo, que el turismo desde el inicio de las negociaciones no estaban, sí quedó afuera toda la parte de construcción y ferreterías. Bueno, pero esto con respecto al plan que ya está en marcha, ¿se puso en marcha? Sí, ya está en marcha, sí, sí, ya está en marcha, los nuevos comercios que se quieran adherir, obviamente es un pasito más complejo, pero lo hacen solo, que es entrando a la página de argentina.gov.ar, ahí va el mismo link, te dice cómo vender, cómo comprar obviamente, está el logo, está el logo oficial, de los cuales se lo pueden bajar y pegar en la vidriera, imprimirlos también, eso va a criterio del comerciante, y las teclas del uso para diferenciarlas siguen siendo las mismas, que es la tecla 13, marcando 13, para diferenciar las cuotas y 16 para las 6 cuotas. La adhesión, obviamente, es el que tenga Firdata y Power, que son las terminales de post oficiales, entran también, entran ahí, ponen su quit y automáticamente van a las páginas de estas oficiales de Firdata y Power y terminan de completar los formularios y los términos y condiciones. Aceptando los términos y condiciones, obviamente no se cambia la tasa ni nada por estilo, es simplemente adecuación que te pide el propio sistema y nada más. Sebastián, ¿cuál es la mirada en general, digamos, de ustedes, de los comerciantes, con respecto a este momento del país, no? Sí, la mirada general que tenemos, bueno, viste el informe que unos días se largó CAME, de la baja enero, comparado a enero del 2023 con 2024, el porcentaje de ventas a la deriva quedó a la baja, digamos, en un 30%. Esto lo contactamos nosotros con nuestro observatorio económico y es así a caminado, pegó muy fuerte la devolación, sinceramente, muy de golpe, por todos los aumentos que hubo, ¿no es cierto?, de combustible, tuvimos el aumento, bueno, obviamente de combustible, las prepagas, todos los servicios, y hace poco cerró la paritaria con un 30% y, bueno, todo ese aluvión de gasto que tenemos en el comercio, obviamente, repercutió muchísimo y siempre, como decimos, en los de enero, ya el comercio siempre merma la venta, ¿no es cierto? Ya pasa, después de Reyes, ya notamos hasta la última quincena de febrero que se reactiva la venta por la vuelta al cole, bueno, en ese lauso de mes, mes y medio, bueno, comercio ahí hay que apoyarlo, ayudarlo porque no hay ventas. Nosotros lo que aportamos son promociones. Correcto. ¿Hay rubros más afectados que otros en esta merma? Sí. El alimenticio, calzado e indumentaria, marroquinería, ¿no es cierto?, eso es lo que más cayeron y también, obviamente, todo lo electrónico. Sí. Bueno, lo que ocurre es que ya, hoy estaba viendo, llegó una promoción, ¿no?, para contarlo en modo anecdótico, una promoción de un comercio, ni siquiera no de aquí, de Venado Torto, una heladera hoy vale un millón y medio de pesos, ¿cierto? Sí. Y también, mirá, justamente pongo ese ejemplo, ¿no es cierto? El programa, como era anteriormente, era a hora 12 y teníamos la posibilidad de ahora también 18, o sea, había un porcentaje amplio de cuota, esto quedó acotado en 3 y 6 cuotas, obviamente va a haber una, digamos, este programa tiene que salir para esas compras pequeñas de comercios, digamos, medianos chicos, está con calzado e indumentaria, todo lo más cortito, lo más, digamos, lo más, lo del día a día, si se quiere decir, ¿no es cierto? Sí, 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 seguro. Ahí va a funcionar ese programa, porque las mismas terminales, digamos, el mismo Banco Nación, dijo que las grandes operaciones siempre fueron en esas, en tanto en 3 y en 6 cuotas, pero bueno, no, hay otro sector, vamos a llamarlo, vamos a poner ejemplo de ropa, no, perdón, el de electrodoméstico, que bueno, ahí está, un poco más de cuota, número más holgado, bueno, ahí está la trama de esto que queremos y seguimos negociando de, por lo menos, tener la posibilidad de este programa de 12 cuotas, como lo teníamos anteriormente. Sebastián, claro, ustedes, yo estoy pensando lo que me estás contando y se encuentran un poco en la crucijada, ¿no? Porque por un lado merman las ventas por las causas que dijiste y por el otro lado, como es lógico, los trabajadores tienen su aumento, por lo tanto, ustedes se ven, digamos, con estos dos frentes abiertos, ¿no es cierto? Claro, exactamente, a ver, nosotros cuando CAME, CAME y la CAC, son los grandes negociadores paritarios, obviamente, por el grado de identidad que son, estamos ahí peleándola, obviamente, negociando con ese sector de caballeri, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que el trabajador necesita ese dinero, pero bueno, hay sectores que le va a costar, obviamente, pagar sueldo. ¿Qué queremos nosotros? Que eso no ocurra, vos sabés que los pequeños y chicos comercios son llevados al frente por el grupo familiar, obviamente, te diría que no hay grandes empleados en ese grupo familiar, es simplemente la familia y nada más, pero sí, bueno, grandes cadenas, grandes, comercios grandes, sí, tenés ya 5 o 10 empleados y bueno, es un costo, hay un promedio, diría, de sueldo, está rondando 350 mil pesos, 400 mil pesos, imagínate, tenés 5 empleados, bueno, cuesta. Es complejo, es complejo. Exactamente. Sebastián, una pregunta, digamos, inevitable, ¿se pueden esperar despidos? Es decir, en este achicamiento que produce la realidad, ¿pueden esperarse despidos en el ámbito tuyo, en el ámbito comercial? Entiendo de que no, siempre el comercio, como te decía, como siempre el comercio chico y pequeño la defendió, la peleó, vos has vivido. Sí, sí. ¿Ves? Has vivido. Y siempre los despidos, primero el cimbronazo, arranca por la industria, ¿no es cierto? Así es. Y después, bueno, por los grandes comercios, digamos, de grandes cadenas comerciales, de indumentaria, de supermercados y demás, y después terminamos, ya cuando estamos en el chiquito que, digamos, cerramos en la persiana, bueno, ya el cabo es definitivo, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía no, no se manifestaron en eso, en despido, todavía, por lo menos no nos ha llegado comentario de eso, pero bueno, por lo general siempre hay uno, dos empleados que tiene la mayoría de los comercios en el cual nosotros trabajamos firmemente, bueno, todavía no, sí puede haber alguna reducción de horario y eso sí. Sí, 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 claro. No contratar, bueno, suponete para fin de año, uno a veces en un localcito contrata por una semanita o 15 días de venta para fin de año, vos contratás, digamos, te arriesgas en eso, como ha ocurrido, y bueno, este año, ya lo vimos en diciembre, no ocurrió. No ocurrió, no ocurrió. Esa contratación temporal. Exactamente, claro, porque cualquier comercio busca a alguien más cuando la venta es importante, cuando la venta, si no, no, qué sentido tiene, ¿no es cierto? Exactamente, no, no, es complejo, es complejo panorama, pero bueno, lo que nos pasa a nosotros son, es esto, el aumento de los, como te decía al principio, los servicios, todos los servicios muy, una fuerte devaluación, todo aumentó de golpe y bueno, repercutió. Lo último que terminamos en la cadena, obviamente, fue el sueldo, ¿no es cierto?, con la paritaria del 30% y bueno. La última consulta, Santiago, tiene que ver con el ámbito, hablaste del ámbito nacional, con este plan, etcétera. ¿Qué pasa con la provincia, no?, la billetera Santa Fe, ¿hay algún, este, alguna movida por allí, ¿no?, el comercio interior, para con el comercio, precisamente? Sí, mira, nuestro planteo fue con billetera Santa Fe, ¿no es cierto?, y sacamos un comunicado y demás, es que se aumentaron, obviamente, estas billeteras se hizo con tres, digamos, tres partícipes, la parte comercial, el banco, ¿no es cierto?, y el Estado. El Estado puso su porcentaje con el dinero para tener el reintegro al consumidor, el banco, obviamente, trabajando y cobrándole al comercio todo. Bueno, ¿quién se aparta de nueva gestión? El Estado, un bárbaro, quedamos banco y comercio. Bueno, en esto, vimos el incremento de lo que le salía al comerciante, y ya estamos rondando en un casi 30%, o sea, ya hay un costo que ya tener la billetera para el comerciante es pérdida, es pérdida, pérdida para el chico pequeño. No te puedo decir, si vos tenés un buen supermercado, un buen, digamos, un buen ejemplo de ferretería, si quieres decir, bueno, tenés otro nivel de venta, otro nivel de facturación, bueno, sí, te la podés jugar, en probarla, en adherir a lo nuevo, pero bueno, el chiquitito, el almacencito, chiquito, el comercio chiquitito de pilchería, no, ya te diría que ahí baja directamente, baja como comerciante de no quererla, en ese sentido, por el costo, lo que es, o sea, la herramienta fue buena, sí, fue genial. Sirvió en la pandemia muchísimo. Blanqueó el comercio, sí, porque todas las billeteras son agentes de retención, bueno, blanqueó el comercio, blanqueó la economía un montón. Exacto. ¿Está? Así que bueno, tenemos esto. ¿Fue beneficio para el Estado? Sí. En dos maneras, blanqueó su economía, hizo su reintegro. Sí, sí. Nosotros, ahora con esto, se aumentaron los costos, y no nos sirve. No le sirve. No nos sirve. Está muy claro, está muy claro. Sebastián, te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos con nosotros, y seguramente volveremos a charlar en el transcurrir de este año, que viene movidito. Bueno, Bel, viene movidito. Te hago ahí una contación. Tenemos para esto, como te decía, para la ayuda del comercio, la promoción de este fin de semana, trabajando en conjunto con el municipio, que es la noche de los bares, varios bares han salido en los flyers de nuestra entidad del municipio, cortan su calle. Y para los días de enamorado, el viernes que viene, viernes 16, Venado te enamora. Te voy a pasar el flashercito. Tenemos ya adheridos 90 comercios, de los cuales van a haber intervenciones y cortes de calle en distintos lados, trabajando en el paseo comercial que queremos concretar y el embellecimiento de la arteria de calle Casei, calle Beberano, calle San Martín, y agregamos las intermediarias que son Chacabuco y Maipú. Bueno, ahí tenemos la gran mayoría de estos 90 comercios que, a su vez, de cortar las calles, tenemos gastronómicos, indumentaria, extendemos el horario de las 18 horas hasta las 22, y 20 comercios ya hacen sus propias promociones en ese rango por ese día. Perfecto. Que son algunas catas de vino, algún comerciante, alguna oferta, en ese momento, en ese laxo que tiene abierto el comercio, ¿no es cierto? Que son de las 16 hasta las 22 horas. Si querés enviarnos el flyer. Sí, te mando el flyer con toda la info y ya lo podés informar. Con muchísimo gusto. Bueno, ojalá que vos se muevas un poquito, va a ser bienvenido eso. Y gracias otra vez, Sebastián, hasta una próxima ocasión, ¿eh? No, a ver, gracias a vos y un gusto charlar con vos y con toda la audiencia. Gracias igualmente, hasta la próxima. Sebastián Turdos, el presidente desde abril pasado, presidente del Centro Comercial de Venado Tuerto, estuvo presente, por supuesto, por su cargo, por su función, en el último encuentro de CAME, en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos días, creo que fue a partir del martes, un par de días, y, bueno, nos contó, más o menos, el panorama, ¿no?, del comercio a nivel general, es decir, del país, más allá de las particularidades, por supuesto, que tiene cada territorio, y específicamente, en ese sentido, en Venado Tuerto, lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, habló sobre la nueva modalidad de comprar en cuotas, que es más acotada, la mitad de lo que era la hora 12, ahora 12, si digo bien, pero bueno, que les va a servir, de alguna manera, y se está tratando de negociar para que los productos, los electrodomésticos, que tienen costos muy altos, puedan ingresar con plazos más holgados, ¿no?, para hacerla, más liviana la cosa, para quien compre, estamos hablando de electrodomésticos, yo recién contaba, una heladera vale un millón, un millón y medio de pesos, ¿no?, un elemento absolutamente esencial, para nada, un lujo, más bien es una necesidad tener una heladera, y entre otras cosas, entre muchas otras cosas, y también esta promoción que se viene, y que vamos a ver si tenemos el flyer antes del cierre de nuestro programa, y la vamos a compartir con ustedes. Vamos a una pausa ahora, hoy es viernes, y retomamos la tradición, la costumbre de mostrarles algunos títulos de libros en el espacio virtual de Teipe, una empresa que nos acompaña desde hace mucho tiempo, y que nos permite también compartir con ustedes algunos de los títulos más importantes de diversas disciplinas, diversas cuestiones literarias, llegadas a Teipe en la última semana. Pero la pausa antes, aquí vamos. ¡Gracias!